¿Sabes cuáles son tus derechos como víctima del conflicto armado que reside en el exterior? Como víctima del conflicto armado tienes derecho a medidas de asistencia, reparación integral, participación y retorno. ¿En qué consiste la medida de atención para las víctimas en el exterior? Consiste en informar, orientar y acompañar a las víctimas del conflicto armado en el ejercicio de sus derechos. Una medida de asistencia es la gratuidad de la expedición por primera vez del Documento de Identidad Colombiano. Los puntos de atención a víctimas dispuestos para realizar trámites y solicitudes son los consulados colombianos, además de los puntos de atención a víctimas ubicados en zona de frontera, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Putumayo. ¿En qué consiste la reparación integral? La ley contempla cinco medidas de reparación, restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Para solicitar orientación sobre restitución de tierras, envía un correo a víctimas.exterior arroba urt.gov.co. Las víctimas en el exterior sujetas de indemnización pueden acceder a esta medida enviando la solicitud a través del correo servicioalciudadano arroba unidadvictimas.gov.co o a través de cualquiera de los canales telefónicos o virtuales de la entidad. ¿En qué consiste la medida de rehabilitación? La unidad para las víctimas cuenta con estrategias de atención psicosocial, presencial, individual y grupal en algunos países y no presencial en el mundo entero. Estas estrategias tienen como propósito ayudar a la recuperación emocional y mejorar la salud psicosocial de las víctimas. Estas medidas buscan resarcir el dolor de las víctimas del conflicto armado mediante la memoria histórica, la verdad y la dignificación. Mientras que las garantías de no repetición se enfocan en la transformación de las causas de la victimización. La unidad apoya iniciativas de las víctimas organizadas y no organizadas para difundir la verdad, memoria, promover los derechos humanos y la reconciliación, entre otras. ¿En qué consiste el derecho al retorno? Esta medida busca que el Estado garantice un retorno voluntario, digno y seguro con acompañamiento. Las víctimas en el exterior pueden solicitar acompañamiento de la unidad para retornar al país una vez hayan tomado la decisión libre e informada. ¿En qué consiste la participación de las víctimas desde el exterior? La participación de las víctimas incluye la representación en la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas. Asimismo, una medida de participación es aquella que también realiza la unidad para fortalecer los procesos organizativos y liderazgo de las víctimas en el exterior. Unidad para las víctimas